Muy propicios días, chavales. Mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso para youtubers. Hoy os voy a enseñar una cosa muy chula que si no la habéis utilizado nunca con OBS y sois streamers, sois youtubers ya estáis tardando en empezar a utilizarla y es el tema de las colecciones de escenas ¿vale? con OBS. Os voy a enseñar en qué consiste. Yo ahora mismo tengo dos perfiles distintos. Mirad, yo por una parte tengo para pruebas que estoy haciendo con este canal tengo pues estas escenas, esta colección ¿vale? en la que tengo una pantalla de espera con mi caricatura y mi firma otra en la que sale la pantalla del PC con mi cara y otra en la que sale mi cara. ¿Vale? Pero tengo esta pantalla de espera y esto es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo tengo o hago otro tipo de vídeos y otro tipo de directos con la comunidad Escuela de la Memoria que ya sabéis que es mi segundo canal que hago con José María Bea y con Manuel Pérez. Pues llevo este segundo canal. Entonces bien, y esto es lo interesante porque yo hasta hace poquito utilizaba solo una escena que era esta. O sea, es decir, una colección. Tenía mis tres escenas, por ejemplo, las que yo iba alternando con mis atajos de teclado. Pero claro, ¿cómo trabajo yo ahora con Escuela de la Memoria? Pues aquí en colección de escenas fijaos que tengo dos. Esta es la de Javier Muñiz y si voy a Escuela de la Memoria tengo esta otra que es la que yo utilizo en la que tengo el escritorio y la cámara, la cara, bueno, que no sale ahora y una en la que solo sale la cámara. Pero ya tengo dos tipos de escenas entre las que puedo alternar. ¿Para qué me va a servir esto? Pues veréis, es muy sencillo. Si vosotros, por ejemplo, hacéis emisiones de distintos tipos de juegos o hacéis unas veces directos con la gente, otras veces directos para streamear sobre Fortnite, sobre cualquier otro juego, pues podéis hacer esto. ¿Cómo se crea una nueva escena? Bueno, vamos a colección de escenas y le decimos simplemente nuevo y le ponemos un nombre, por ejemplo Streaming Juegos o Streaming Twitch le podría haber puesto. Entonces yo ya tengo aquí en la colección de escenas tengo una más. Si en algún momento me equivoco puedo marcar una escena y decir quiero renombrarla Streaming, por ejemplo, Twitch le cambio el nombre y ahí ya tengo esa escena. Y aquí yo puedo añadir lo que quiera puedo añadirle, por ejemplo puedo añadirle mis overlays que por ejemplo yo encontré esta página que me ha gustado WD Flat que hay bastantes imágenes que podemos descargar descargamos el archivito en Photoshop como este y simplemente ponemos nuestro nombre Javier Muñiz le cambiamos el tipo de fuente le voy a poner alguna de las que yo tengo aquí que me gustan más y bueno pues podría ir personalizando voy a guardar esta imagen voy a llamarlo Twitch Overlay por ejemplo vale le doy a guardar bueno, cambiaría también el tipo de fuente del resto pero como es para un tutorial para un momentito pues tampoco tiene mucho podría poner también para para la cámara para que se me vea bien de hecho voy a hacerlo voy a descargarlo en un momento ya que estoy metido en harina pues vamos a hacerlo bien voy a descomprimir voy a mover muy rápido y lo voy a abrir con el Photoshop le faltarán fuentes y demás pero bueno voy a poner aquí Javi vale y vamos a exportar voy a poner cámara perfecto ya lo tengo entonces ahora vendría aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente en la escena voy a hacer solo la típica escena vale no no voy a añadir mucha cosa voy a poner por un lado capturar la pantalla o capturar ventana bueno vamos a capturar la pantalla entera tampoco capturar juego vale voy a abrir un juego vale he abierto el papers please que me lo compré hace no mucho me apetecía estaba de oferta ventana específica vamos a ver ventana papers please capturando el juego vale me lo voy a poner aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea bien tampoco me voy a flipar mucho que luego no se me ve la cara lo voy a poner aquí vale y voy a añadir captura de dispositivo de captura de vídeo webcam vale aquí la tenemos mi cámara voy a añadir una imagen en este caso marco cámara voy a buscar la imagen acepto lo voy a poner voy a hacer más pequeñito bueno luego esto se tendría que ir ajustando se ajustaría a la imagen de la webcam y demás pero bueno es para que os hagáis básicamente es para que os hagáis una pequeña idea esto luego hay formas de de recortar también vale a ver si puedo recortar la webcam a ver si me acuerdo como se hacía bueno hay opciones para para recortar y y que la cámara quepa bien lo vamos a dejar así de momento pero bueno que yo podría ponerme aquí mi escena y aquí un poquito más abajo podría poner pues vamos a poner otra imagen aquí pondría el overlay este vale lo pondría aquí perfecto y yo con esto podría empezar ahora mismo podría empezar a jugar bien y yo con esto ahora lo que tendría que hacer sería pues empezar a grabar o a emitir para tener pues mi mi juego la escena del juego si luego quiero hacer un tutorial sin más pues voy a colección de escenas y vengo a Javier Muñiz y recupero mis otras escenas que quiero hablar con mis alumnos de escuela de la memoria pues pondría este perfil como veis es muy sencillo es muy rápido y fijaros lo útil que es esto así que bueno os animo muchísimo a empezar a utilizar esta herramienta y por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con nuevo vídeo chao